Yo creo que se estarán vendiendo algunos antidepresivos, por la depresión que tienen algunos que conozco. El presidente de la República recordó que la actual ley reemplazará a la que está vigente desde la época de la dictadura militar. Además, enfatizó en la necesidad de la reforma con la finalidad de garantizar a la población que la información que se publique en los medios de comunicación sea veraz y que de esta forma exista libertad de expresión. El país cuenta con una nueva y muy buena ley de comunicación. Durante el enlace Ciudadano 326, el jefe de Estado rechazó que 53 medios de comunicación impresos y digitales de Colombia hayan publicado un editorial criticando la aprobación de ley de comunicación en Ecuador. Y si ven, ¿no? La Gallada. 53 diarios de Colombia publicaron un editorial contra la ley de comunicación y criticando al gobierno nacional. Si los perritos ladran, es señal de que la patria grande avanza, compañero. El mandatario destacó también que la ley busca garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente. Recibir información veraz y oportuna por parte de los medios de comunicación. Impulsar la producción nacional para generar contenidos propios. Evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos. La diversificación y la pluralización de las voces a través de la redistribución de las frecuencias de radio y televisión. Informar lo que me conviene y lo que no me conviene quedarme calladito. La figura del hinchamiento mediático que consta en el artículo 26 de la ley de comunicación fue resaltado por el presidente Correa, pues aseguró que de esta manera los medios de comunicación ya no podrán, a través de terceros, manipular la información e injuriar a personas naturales o jurídicas y de esta manera atentar contra la honra de los ciudadanos. Si estoy atentando contra la honra de otra persona, tengo que demostrarlo o asumir las consecuencias. De esta forma, el jefe de Estado indicó que la ley de comunicación representa una contribución para la democracia y para fortalecer el acceso a la información veraz y oportuna. Wilmer Prado, El Informativo. Pero sí recibieron de parte de la edad que la manejaba otro oficial de la...